Allí hizo ayer el ministro de Exteriores de Israel, porque es impresionante, pero Ana Cuesta, ayer le planteó la Unión Europea a la creación, atención, de una isla artificial a 5 kilómetros de Gaza para que todos los gazatíes, estamos hablando de millones de personas, fueran ubicados allí. Ahora mismo Gaza es la prisión más grande del mundo. Y el ministro de Netanyahu lo que dice es, saquémoslos a todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, y los colocamos en una isla artificial. ¿Cómo sería Ana Cuesta? No es la primera vez que Israel plantea esto. No, vamos, que los palestinos dejen su casa o lo que queda de sus casas para irse a una isla, ¿qué hacen a propósito? Bueno, suena a escenario de película, pero no lo es. La propuesta la lanzó, vamos a verlo, él es el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Yisrael Kats, durante el discurso, su discurso, ante el Consejo de la Unión Europea. Pero la idea, como decimos, no es nueva. Precisamente se remonta a 2017, incluso antes, cuando él, este hombre, era el ministro de Transportes. La propuesta consiste en construir una isla artificial, ahí donde vemos, frente a Gaza, frente a la costa de Gaza, donde instalar un puerto y otras estructuras fundamentales, y, ojo, trasladar allí a todos esos palestinos de la franja de Gaza, como lo oyen. Una propuesta que los ministros de Exteriores, pues bueno, prefirieron ignorar. Pero vamos a ver cómo sería esa isla artificial que ya se planteó hace unos años. Vean. Ahí lo tenemos. En aquel momento, este era el vídeo promocional, vamos a decir, se habló de una isla de 8 kilómetros cuadrados, que estaría unida, y lo ven a Gaza, a través de ese puente de 5 kilómetros. Contaría con un puerto e incluso con un aeropuerto, además de un hotel y un pequeño puerto para yates. Se calculó que el proyecto tendría un coste aproximado de 5.000 millones de dólares. Y, según explicó Israel, proporcionaría independencia económica a todos esos palestinos a los que enviaran allí. Pero claro, Israel sería la encargada de supervisar esos controles de seguridad y esos controles de acceso, Antonio, a ese nuevo territorio que habrían creado para esos palestinos en una isla artificial. Triana, ¿qué te parece la propuesta? Parece distópica, incluso. Sí, vamos a ver. Todo este tipo de cosas siempre uno pregunta, ¿y esto quién lo paga? Lo pagarían las petromonarquías del Coscopérsico. Entonces, una solución aquí, uno, tiene que implicar a las petromonarquías, que estarían dispuestas a poner dinero. Dos, la solución del puerto, lo que significaba era que a Israel no le importaba que viviesen los palestinos en paz. Sí se comprometían a no que se parasen los ataques con cohetes y eso implicaba filtrar las mercancías que llegaban a la franja de gaso. Por eso siempre han propuesto una estructura o un puerto fuera que esté controlado por la ONU, que esté controlado por ellos y que filtre las mercancías para que no entren los cohetes, los misiles, el armamento de Irán. En cualquier caso, esto de desplazar la población es absolutamente distópica, pero hay un enorme potencial en ese territorio en el que sí entra capital de las petromonarquías y se llega a una paz duradera con unas organizaciones palestinas que renuncien a seguir atacando un territorio del que Israel se fue en el 2005 y desde que entonces no ha habido paz. Porque aquí la clave ha sido la negativa de los líderes de Hamas de coexistir en paz en una organización en la que su carta fundacional dice que ellos no están por la labor de la coexistencia pacífica, sino por la yihad. Entonces, complicado que Hamas renuncie a esos objetivos maximalistas apoyados por Irán y que Israel, ante esta situación, pues veamos una deriva cada vez de nacionalismo y de control del territorio por la fuerza.